Era espectacular, la verdad que de ese día cambió todo para mí. Se ha confirmado gran noticia de Leo Messi en las últimas horas. Impresionante y nada, ahora lo podemos decir. Pero ¿de qué se trata? ¿Y cuál ha sido el último mensaje que ha llegado desde Arabia sobre el posible fichaje de Leo Messi por un club de la Liga Saudí? Que lo dije antes de que pase. Bueno, vamos con dos noticias de Leo Messi y antes de ir con lo de Arabia vamos a hablar del nuevo premio al que va a optar Leo Messi. ¿Qué posibilidades reales tiene? ¿Qué es lo importante? La pulga de poder ganar estos premios de Best. Como muchos sabréis ya, se han nominado los tres finalistas para el premio que son Leo Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé, el compañero de equipo de Leo Messi, rival en la final del Mundial. Pues bien, vamos a ver qué opciones tienen los tres y cómo la pulga se puede hacer con otro gran premio que realmente merece, principalmente también por haber conseguido el Mundial este pasado año. Y es que este viernes la FIFA ha dado a conocer los tres finalistas, como decimos, y el ganador se conocerá este mismo mes de febrero. En concreto hablamos del próximo 27. A muchos les ha sorprendido que Karim Benzema esté en ese top 3, ya que no pudo participar en el Mundial, pero hizo a nivel de clubes una gran campaña a nivel individual y colectivo con su equipo, con el Real Madrid, con el que ganó la Liga y la Champions League. Y los números goleadores son tremendos. Los del francés, 44 goles en todas las competiciones, en un total de 46 partidos disputados, prácticamente a gol por partido. Luego tenemos a Kylian Mbappé, compañero de Leo Messi, que fue finalista en el Mundial y que con el PSG consiguió la Liga 1. No tiene grandes torneos a nivel continental ni a nivel de selección, pero sus números goleadores fueron bastante buenos. Recordemos que anotó un hat-trick en la final del Mundial. A sus 24 años será el próximo capitán de Les Blues, porque recordemos que precisamente Karim Benzema ha renunciado a estar en la selección, al igual que Hugo Lloris, y posiblemente esto lleve al Craig de Bondi a la capitanía. Lleva casi 200 goles con su club y va a ser uno de los que va a competir con Leo Messi. Por este The Best, Leo Messi tiene razones de sobra para ser el campeón del The Best, el título de campeón del mundo y además el gran nivel que desplegó en todos los encuentros en el Mundial, desde el primero hasta el último. Además de ese doblete en la final, Messi ha formado un trío demoledor, precisamente con Mbappé y con Neymar en el PSG. Y a pesar de que no ha sido el último año, la última temporada, la mejor a nivel goleador, ha sido también uno de los pilares en los planes de su entrenador. Por tanto, para nosotros es el gran favorito para llevarse el galardón. Y ya para acabar, vamos a ver el mensaje que ha dejado el entrenador del Al-Hilal de Arabia Saudí, Ramón Díaz, que ha hablado sobre la posible llegada de Messi diciendo lo siguiente, ojo, no vayamos a fichar a Messi la próxima temporada. En teoría, Cristiano iba a jugar con nosotros, de verdad. Somos el club más rico de Arabia Saudí. Así lo dijo.